Son asambleas semanales varias en las que la alcaldía está presente para atender a la población en un diálogo directo. Estamos echando a andar un programa de grietas desde la alcaldía en coordinación con el gobierno de la ciudad y la alcaldía está llevando a cabo desde el primero de mayo la tensión de las grietas. No vamos a detenerlos hasta que mitiguemos todas las grietas de Iztapalapa, que son 2.400 grietas que hay en calle. Lo que le llaman sendero seguro, nosotros le llamamos camino de mujeres libres y seguras. Está Jesús Garibald y las Torres, ¿de acuerdo? Esos dos por el momento. Vamos a recuperar los módulos que han estado llevando en la alcaldía. Y nos vamos a recuperar, no de segunda, es módulo de desarrollo y de, sabemos que está bajo las torres, pero podemos echar a andar allí proyectos. Se vamos a atender los topes de la calle Santa Cruz que nos acaban de mencionar y este viernes, este viernes se va a llevar a cabo una mega jornada en Puente Blanco para poner la bandera blanca de cero baches y todas las luminarias prendidas. Por favor, aquí a la policía que aumenten los patrullajes, que aumente la presencia policial para que pueda haber mucho mayor seguridad y escuchar a los puntos conflictivos. Mega jornada, les llaman aquí en Iztapalapa y nosotros les llamamos tequios nocturnos o tequios. Entonces ya dijo Clara que empiece el viernes, entonces nosotros nos vamos a sumar con Clara a esta jornada y la idea también es ayudar con servicios urbanos, con obras, para ayudar a bachar. Aumentar las luminarias en los postes que están en las banquetas para que esté mucho más iluminado el camino. Adicional a las luminarias, tenemos nosotros unas nuevas cámaras que se llaman Mi Calle. Estas cámaras también se van a colocar en distintos puntos. Son cámaras que tienen un botón de auxilio. Vamos a ponernos de acuerdo dónde puede ser el mejor lugar para Pilares. Y en Consejo Agrarista está la unidad de RTP. Entonces ahí sí me comprometo con ustedes a que ahí podemos hacer un PILAR. Y un programa que se llama Ponte Pila. Son promotores deportivos. Y la idea es que aquí durante el día y la tarde pueda haber actividades deportivas gratuitas.